Esta licitación, que también incluyó la construcción de 527 viviendas, obras complementarias entre las que se destacan la extensión de la avenida La Finur, también la conexión de un nexo cloacal de más de 8 kilómetros, que va a duplicar para toda la zona la capacidad de desagües, también el nexo de agua, nexos eléctricos, también la incorporación de fibra óptica, cámaras de vigilancia, wifi y todo lo referido a pavimentado de todo el barrio. Están llevando a cabo la construcción de 527 viviendas en esta licitación y también 600 nuevas viviendas en la misma zona, a continuación de estas 527. En materia de viviendas estamos llegando a un 80% de avance, es un avance muy bueno, muy de acuerdo a lo previsto, así que cualquiera que pueda andar por la zona ya puede ver las viviendas, cómo están ya llegando prácticamente a niveles de determinación en algunos sectores. Y en materia de obras viales estamos también llegando al 70% quizá en la parte dura, que sería la parte de hormigones y pavimentos. Estas obras son mucho más completas y complejas, dado que hay muchas instalaciones que están por debajo tierra, que son las que no se ven, pero sí se están ejecutando también. Esta es una obra licitada por el gobierno de la provincia, en donde con colaboración del municipio en cuestiones de permisos y planificación se están trabajando de manera conjunta. Como te digo, son varias obras que van trabajando al mismo tiempo y a medida que estén en condiciones de ser habilitadas, se van a ir habilitando.